Ingresan nuevos compresores para el aire acondicionado de los equipos odontológicos de las clínicas de odontología de una valla de Sula, lo que permitirá potenciar la calidad educativa y el servicio que se brinda a la población en esta zona del país. Estudiantes del Instituto Palmeras visitaron las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, donde recibieron una capacitación teórica práctica de conceptos de suelos, metodologías de encalado. También realizaron un recorrido por el Museo de Suelos, Rocas y Minerales. La Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias del CRAE de Entrada Copán invitan a la comunidad universitaria para que asistan al foro Política, una expresión cultural. que se realizará el próximo sábado 9 de marzo en la Biblioteca del CUROP a partir de las 3 de la tarde. Los estudiantes que asistan obtendrán ocha hora BOAE en el ámbito social o cultural. Dania Kirconel, UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!